Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui, 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 taqui. Quiere un besito o un naki, un de flota como Nagasaki, grande los motos de Kawasaki, en la discota Jenny llegaron los Ananaki, no le pague. El puri sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje, es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene peonaje. El puri sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje, es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene peonaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui, 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 rumba. He said I wanna touch it and tease it and squeeze it with my piggybackers hungry, my n**a, you need a feed it, it detectsING freaky I don't wanna read it And just to let you know This manani is undefeated Ay, he said he really wanna see me more I said we should have a date Where at the Lamborghini school I'm kinda scary, harder to beat I'm like a wishy boy But I'm a boss bitch Who you gonna leave me for? You just got no plans Who bitches is bro still? I been talking cash When I'm popping my gold, bro I'm a whole rich bitch And I work like I'm broke still The love be so fake But the hate be so real El booty sobresale de mi traje No traje tanticitos Pa' que el nene no trabaje Ay, que yo me sé lo que tú crees Que tú no sabes Dice que no quiere Pero si quiere conmelo Le quitaré Báilame